¡Eso! Y caminamos junto por primera vez Y yo te di mi mano y de ti me enamoré Y caminamos junto por primera vez Y yo te di mi mano y de ti me enamoré Y yo te di mi descalzo pasando por la plaza Con tu chaqueta de cuero y su linda milifalda Y yo te di mi descalzo pasando por la plaza Con tu chaqueta de cuero y su linda milifalda Y que difícil es poder olvidar Aquella tarde cuando salimos a caminar Que difícil es poder olvidar Aquella tarde cuando salimos a caminar Y la palma se ríe ¡Hey! 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 PopНАXIMO ¡O de fin! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¿Qué cosas los puedes hacer? ¡Ti-gida, ti-gida, 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 ti-gida! ¡Eso! Y caminamos juntos por primera vez Y yo te di mi mano y de ti me enamoré Y caminamos juntos por primera vez Y yo te di mi mano y de ti me enamoré Y yo te di descalzo paseando por la plaza Con tu chaqueta de cuero y su linda mini falda Y yo te di descalzo paseando por la plaza Con tu chaqueta de cuero y su linda mini falda Y que difícil es poder olvidar Aquella tarde cuando salimos a caminar Que difícil es poder olvidar Aquella tarde cuando salimos a caminar Y la venta, y la venta, y la venta Que rico mi gente linda Báilalo, bailalo, bailalo Y la venta, y la venta, y la venta, y la venta Y que difícil es poder olvidar Aquella tarde cuando salimos a caminar Aquella tarde cuando salimos a caminar Y que Católico no sepan Gracias por ver el video.